Lo que está sucediendo con las pedestarayas, con los asesinatos de niños, las violaciones y corrupción de menores de la iglesia es alucinante, diabólico, alucinante, porque son millones, millones de niños y niñas violados por la iglesia a lo largo de la historia, hasta el día actual. Pero es que va en aumento. Infinidad de obispos, cardenales, papas, sacerdotes de estos satánicos de la iglesia católica han violado niños y han asesinado niños a millones. Cualquier monasterio de estos de clausura, de estos frailuchos diabólicos, con que se haga un registro en los sótanos y túneles, hallarán cientos y miles de esqueletos de niños asesinados allí para ritual a los seres de la oscuridad. Pero en casi todos los conventos, cualquier convento de España, y casos de violaciones de niños, corrupción de menores, de sacerdotes, pedófilos satánicos, eso está a la orden del día. Eso es lo conocido por todo el mundo. Lo que no está a la orden del día es cuántos de estos perros ha ido a la cárcel. Ni uno, ni uno. ¿Sabe usted de lo que lo hace? La gentuza esta, con el apoyo. Naturalmente el apoyo de gobernantes, políticos, noblezas. El apoyo del medio mundo. Es trasladarlos a otro lugar donde volverán a violar más niños. Pero no a otro lugar peor, sino a otra provincia más grande, donde puedan ganar más dinero y más protección y más aliación con políticos corruptos. Que son iguales que ellos. Porque quien protege a un asesino sádico es otro sádico. Cualquier persona que tenga un poco de conciencia, nunca protegería a un perro de esos demoníacos. Hay casos alucinantes, como el caso de las niñas de Bélgica. Varios casos en Bélgica de niños y niñas desaparecidos, que se empleaban para hacer sacrificios. Los violaban, los masacraban, filmaban aquello. La iglesia, con asesinos sádicos demoníacos, hacían vídeos de estos snufs. Y las realezas, los políticos, las clases ricas veían esos actos personalmente. En el caso, en el año 2006, cuando asesinaron varias niñas, raptaron, por orden de la iglesia. Por orden de la iglesia, asesinos sádicos demoníacos. Cuando la policía entró en los archivos de los obispados, hallaron actas con pagos y documentación de un asesino de niños, tutrú. Un asesino de niños, que está en la cárcel, pagado por la iglesia, por los obispos de Bélgica. Pero durante un montón de tiempo, varios niños asesinados. ¿Cuántos obispos han ido a la cárcel? Ni uno de estos perros criminales, ni uno. Y enseguida vienen las noblezas, vienen los políticos, vienen a protegerlos. No a proteger a los niños. Los niños da igual, que los maten, que los violen, da igual. A proteger a los perros para que sigan asesinando niños. Cuando toda Bélgica se manifestó por estos asesinatos, durante ocho años, toda una nación, por las calles, solo para que se celebrara el juicio. No lo celebraron. Por orden de las noblezas y de los políticos, de la extrema derecha, esperaron asesinar a más de 25 personas. Entre los que había periodistas, policías, varios policías, abogados, confidentes de la policía. Los asesinaron de orden de la iglesia. Sencillamente, cuando acabaron con todos los testigos que tenían documentación y que sabían las actas de la iglesia a los asesinos demoníacos de niños, entonces hicieron un juicio y algunos están en la cárcel, pero los raptores nunca dirían, la mano lo han dicho públicamente, quienes les mandaban de la iglesia. Porque acaban, los han amenazado, los obispados y tal, que los eliminan si hablan. Y a ellos y a sus familias. Que es lo mismo que el caso de Alcácer en Valencia. Anglés y Ricard. Ricard mismo lo ha dicho. Que antes la muerte, antes se suicida. Porque le han dicho que si canta, ¿y quién le pagaba? Porque Anglés y Ricard, los asesinos de las niñas de Alcácer, pues tenían en su cuenta corriente varios bancos, 85 millones de pesetas, varios pisos, varias casas, no habían trabajado en su vida en el paro. Y las actas de todos esos millones venían de la iglesia. Cuando periodistas, como Pepe Navarro, Juan Ignacio Durán y muchos otros, empezaron a investigar, y fueron a Hacienda a decir, bueno, pero no se investiga, ¿quién pagaba tantos millones a esta gente? Anglés y Ricard. Les dijeron que tenían orden de no decir ni palabra. Incluso les amenazaron a los periodistas de Hacienda, en Valencia. Que cuidado, no se metan con la familia de Ricard o tendrán problemas. Y entonces rápidamente, la iglesia, mandaron mucho dinero a Anglés, le avisaron que iban a por él, le dieron documentación falsa con otro nombre, y hacia Brasil. Y ahí está, con otro nombre, otra identidad, y ya ha hecho varios trabajos para la iglesia en Brasil, semejante a lo de Alcácer. Porque en Brasil desaparecen anualmente 100.000 niños. ¿Dónde creen que van a parar? Hay montones de casos en España, como el niño de Somosierra. ¿De dónde creen que venía la droga que llevaban los padres en el camión cisterna? La policía lo sabe, ¿de dónde venía de Bilbao? De la iglesia, hacia Madrid, para vender la droga. Una falija gigantesca, dentro de la cisterna del camión. Al niño lo cogieron y lo eliminaron. O el niño pintor de Málaga, lo mismo. La iglesia, violado, asesinado, y enterrado en los sótanos de la iglesia. Es abominable, increíble, abominable, que estos perros de una religión satánica, una religión que se ha formado a lo largo de la historia mediante matanzas, asesinatos de masas de gente, hombres, mujeres y niños quemados vivos. En Sudamérica millones de indios desaparecieron. Iban en el Nuevo Mundo, en Sudamérica, México, Perú, todo Sudamérica. Los dominicos, esto tenía la orden de los niños quemarlos en el fuego. Los niños de los indios los cogían a los perros y al fuego vivo. Y a los indios enteros, cortarles su pene, sacarle los ojos, cortar el nariz, las manos, a las mujeres violarlas, de orden de la iglesia. Porque decía la iglesia que no eran personas, que eran monstruos. Y mataron millones. Esas gentuzas son seres diabólicos, satánicos, diabólicos. Están protegidos. Están protegidos. Por la iglesia, el papa actual, un esnazi, amigador de Hitler, miembro de la juventud de Hitlerianas, apoyador de Hitler, apoyador de la SS, de la Gestapo, felicitación a la SS por el satanismo de matar millones de personas en los campos de exterminio. Pues este papa actual, este pájaro de cuenta, cuando era cardenal de la Inquisición, porque insiste la Inquisición, lo que pasa es que los gobiernos no permiten que se queme y se tortura a la gente públicamente. Lo hacen en secreto. Siguen haciéndolo, pero en secreto, en los monasterios, o mandan asesinos sádicos, los pagan un montón de millones para que masacren niños, y sigan torturando y haciendo sacrificios a los demonios. Pero continuamente, pues cuando este benedicto, que era cardenal de la iglesia, la CDF, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, la Inquisición, mandó cartas a todos los obispados del mundo, diciéndoles que amenazasen, que amenazasen a los padres, o que se los liquidasen, si denunciaban a la policía que sus niños habían sido vilados por sacerdotes, obispos o cardenales. El Papa este, actual. Y que a los niños da igual, a los niños que los matasen da igual. Que los protegieran, cartas a los gobiernos para que protegieran a los perros estos, los premiaran, en el caso de que fueran a por ellos, los ascendieran a obispos, a la cadena de inmunidad diplomática y cosas de estas. Y siguen violando niños a sus anchas. Ni la justicia, ni el gobierno, ni las noblezas, ni nadie. Moverá un dedito para acabar con esta gentuza diabólica, satánica. Solamente, actualmente, en Norteamérica, o en algunos países, ya empiezan a juzgarse y a encarcelar a algunos. Pero seguirán haciéndolo hasta que los acaben. Porque dentro de muy poco, las Naciones Unidas tomarán cartas en el asunto para aplastar esta colonia de demonios, empezando por el Vaticano. El Papa actual, hay cartas en Internet, lo pueden mirar, cuando era cardenal, un envío de cartas de amenazas, se llamaba Solicitudes, el Papa este, diciéndole, lo pueden mirar en Internet, a los obispados, que amenazasen a los padres, que los eliminasen, si trataban de ir a la policía, y a los niños igual. Así de claro. La humanidad y las familias de la Tierra, los niños sobre todo, están indefensos, impotentes, enfrentándose a esta colonia de demonios. Una colonia de demonios, que como digo, una religión que ya viene de los tiempos romanos, de los Césares, no tiene nada que ver con el cristianismo, o sea, nada, ni la más, remota relación. Pero claro, se le ha hecho, a la fuerza, afectar, una religión satánica, por medio del terror, los dictadores, asesinos de masas, las noblezas, apoyadoras de la iglesia católica, porque se apoyan unos a otros, para enriquecerse, y hacer lo que les dé la gana, con las poblaciones. Los niños están indefensos, en manos de monstruos, en manos de monstruos diabólicos. Y la gente es ignorante, la gente tiene miedo, la gente tradicionalmente, le han hecho, a la fuerza, ser católicos, y desde que nacen, hasta que mueren, les obligan a pagar ceremonias estúpidas, que no valen para nada. Ceremonias místicas, paganas, bodas, cortizos, entierros, funerales, navidad, fiestas, paganas, la virgen, los santos, todo, un capital inmenso, y más, se obliga a los gobiernos, a subvencionar, con miles de millones, a esta gentuza diabólica, y el dinero venga de donde venga, no de católicos, de quien sea, a la fuerza del terror, en España, en Italia, en Francia, donde sea, a la fuerza, del dinero, del fondo, de todos, sean o no sean católicos, o miembros de sectas satánicas, o cultistas, o budistas, o mametanos, a la fuerza, para enriquecer a esta colonia de demonios, y la gente está impotente, la gente no, no puede hacer nada, y da igual que se manifiesten por las calles, o, da igual, no les hacen ni caso, los niños, están indefensos, y como es posible, que las madres los lleven, a los curas, cuando saben que los van a violar, y se lo dicen, como es posible, que estupidez humana, que ceguedad, y de todas maneras, la ONU, ya tiene en cartera, empezar a cargarse esta gentuza, y les van a quitar, los billones, de dólares, que tiene la iglesia católica, el Vaticano, en los bancos suizos, en las Bahamas, y en todo, billones, es la organización más rica de la tierra, con la avaricia, inusitada, de robos, y estafas, para bendecir, y apoyar, a los dictadores, asesinos de masa, cuando Hitler, terminó la guerra, que fue apoyada, por el Vaticano, los ex-nazis, asesinos de masa, croatas, alemanes, y burlagos, el Vaticano, les vendió, pasaportes falsos, con otra identidad, a miles, y miles, para huir, a países católicos, en Sudamérica, a cambio, de llevarse el Vaticano, toneladas de oro, toneladas de oro, de los judíos, que estaban en los bancos suizos, y ahora están en las cloacas del Vaticano, no solamente apoyar a una gil en las matanzas, y felicitándoles día tras día, sino tras la guerra, apoyar a los asesinos de masas, es tiempo que la gente despierte, las Naciones Unidas, van a tomar ya, cartas en el asunto, políticos, que están hasta las narices, de estos pedófilos, de generados, van a tomar, y van a pedir, indemnizaciones, les van a quitar, todo lo que tienen, para indemnizar, a las familias, que han arruinado, su vida, millones de niños, que les da vergüenza, a los pobres, cuando son mayores, decir que durante años, fueron violados, por perros diabólicos, satánicos, de la iglesia católica.